¡Qué bendita! ¡Qué bendita! Cullera extrema ¡Ah, señor! Tranquilo, tranquilo, señor Porque se aceleran tanto Pero, ¿qué le pasa? ¡Alpadito, por favor! ¡Atención a esa prueba como la puntaje individual Se realizada por enfrentamientos Los participantes tendrán que pasar por la cullera Para finalmente tocar la campana Señores conductores, por favor, continúen ¡Oye, chicos! ¿Preparados? ¿Y a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combates! ¡Vamos, chicos! ¡Nathalie y Carolina! Vamos a ver Porque tal vez una de ellas podría abandonar la competencia La próxima semana Recordemos, como bien lo dijo Pipi Ya tenemos a los sentenciados Una semana exacta empieza el día de hoy Y el día jueves Uno de los sentenciados abandonaría combate Ya no hay marcha atrás La semana antepasada se fue a Rosángela ¿A quién le tocará irse? ¿Será justo o no? Esto depende de ellos y de nadie más ¡Vamos, chicos! Uy, se queda enganchada Intenta pasar con los pies Pero se queda enganchada, Natalie Vamos a ver ahora si lo intenta nuevamente Pasa primero, ya está del otro lado Cayó de nalguitas Igual que Carolina, muy parejo Vamos a ver quién toca primero la campana Vamos a ver y... ¡Uy, se le escapa a Natalie! ¡Campanazo! Punto para Natalie Ahí va rápidamente Nico a asistirla A hacerle su carenito más Y a preguntarle cómo se siente Muy bien, ha venido toda la torre Vamos Vamos, es el turno ahora de Juan Pablo Contra Alberto Tres, dos, uno ¡Cómbate! Aquí viene el desafío de baile Rafaela Carrá ¡Qué horror! Este es un duelo de pasiones ¡Vamos, chicos! ¿Y qué? ¡Pasa! Corazón de piedra, corazón No me acordaréis Corazón de piedra ¡Ah! ¡Vamos, chicos! Competencia Vemos que Juan Pablo y Alberto Muy parejo ¡Ay, campanazo! Muy poco Bien, chicos Muy bien Punto para Juan Pablo Besada Que lo ha hecho bastante bien en la competencia Y ahora es el turno de Zumba Contra la Pantera Segarra Poco menos pelotitas ahí en la cuillera Así que Tres, dos, uno ¡Cómbate! ¡Vamos, chicos! ¡Cómbate! Ya venido la torre Ya, señor Díaz Con eso de corazón de piedra Ahí es la novela A mí me siento a besos De mi piedra No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira La palabra No A besos De mi corazón Vamos, chicos Vamos, Che Sí Vamos, vamos, vamos Zumba No te digo Zumba se pone a competir Cuando está sentenciado Campanazo para Zumba Gana La Pantera Segarra Que piada Y él dijo que Zumba No es competencia para él Así es De verdad, no Una sentencia Comentó que Si le sentenciaba a Zumba Era porque Era, según él El peor competidor Vamos a ver Que tendría que decir Zumba ¿Qué pasa, Zumba? Para mí Pantera Es lo máximo Yo lo admiro muchísimo Ah, mira Toma, mientras Estás jugando al lado Es el turno ahora de Diana contra Macarena Vamos a ver si Diana Ya se encuentra recuperada La cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! Vamos, chicas La prueba anterior La ganó el equipo verde Vamos a ver si Esto suena por el talento Pero El gano tiene mayor De ustedes Puntos individuales En esta oportunidad Se queda Se demora la chata Y recuerden que es importante Que la gente vote Por su favorito El 4-4-13 Vamos, Macarena La chata viene Se pelea Con las pelotitas Mientras que Macarena Ya está casi del otro lado Muy cansada La veo de la chata Muy agotada Muy, muy Sí Igual Campanazo Campana Se aplaude el esfuerzo Por parte de la chata Diana Pero sabemos que está Más que agotada Diana creo que te quedas Por ahí nomás A ver, Juan Pablo Si la puedes ayudar Más bien a Diana A salir Si le puedes dar una mano A Panterita A Diana Vamos a ver Por ahí va a salir Cuidado Con cuidado, chicos Cuando salga la señorita Tengo que dar una noticia No, me dice Roberto Larrea Que por ahí no, Diana Sal por el camino Que te puedes caer ahí No queremos No queremos tener que limpiar el piso Está empezando siempre la producción Dice que tiene un comunicado Para la chata, Diana Así es Que salga el señor Para comunicárselo Bueno o malo No solo para ella Vamos Rápido, Diana Por favor Yo sé que estás cansada Que estás agotada Que espera rápidamente ¿Qué tiene que decir? No esperemos Por favor Bueno, señorita Macarena Y señorita Diana Sánchez No hay puntaje Porque no tenían casco Hay que respetar las reglas Muy bien Ay, ay, ay Estas alturas del partido Muy bien Vamos, vamos Este enfrentamiento Es el turno ahora de Están matando con su casco Tres Vamos Dos Tres, dos, uno Combate Vamos chicos Va Estefano Contra Juan Pablo Besada Que repite En esta ocasión Pierde el casco de Estefano Apenas que inicia la competencia Inicia con casco Si se cae Y el camino No podemos cerrar Perfecto Estefano empezó con casco Igual también Juan Pablo Ahí se le cae el camino Cuidado Se le escapa Otra vez Campanazo Para Juan Pablo Besada Bueno Ahí termina Perfecto Ahí terminan los enfrentamientos Muy bien Juan Pablo Besada